Está más que comprobado que las causas principales de los accidentes son el abuso en el consumo del alcohol o sustancias, el exceso de velocidad, mal estado físico de las carreteras y mecánico de los vehículos. Sin embargo, esto ha sido aprovechado por algunas autoridades de la Policía Vial, Policía Municipal y de repente hasta de la Guardia Nacional debido a los operativos conjuntos de alcoholimetría. Es un 140 o un 93, quizá un 36, la clave con la que se comunican en muchos de los casos apoyados de centros de videovigilancia municipal para ubicarse en puntos claves, no necesariamente sobre una avenida o crucero importante, más bien en esquinas cercanas a los antros o lugares masivos de consumo de alcohol. Colegios y barras de abogados en Oaxaca han denunciado a nombre de cientos de afectados los excesos cometidos porque violentan derechos humanos al aplicar operativos fuera del marco de ley, rebasando incluso las normas establecidas a nivel nacional. Ni siquiera nos están dando chance de subir a mis hijos y ya se ha enganchado la grúa y nos están jalando. Mis hijos están ahí en el frío. Las quejas son porque se cometen agresiones, golpes y hasta torturas en estos centros de detención llamados Toritos, en algunos casos, pero además excesivos y diversos cobros por multas. La ciudad de Oaxaca, Santa Lucía del Camino, Jojojotlán o Santa Cruz Amilpas y Salina Cruz son de los municipios con mayor queja, pues aquí se aplica el refrán a como veo hoy. Depende del automóvil, lujoso o nuevo, quien conduce y a veces de la necesidad de los elementos policíacos que determinan multas de 8 mil, 10 mil y hasta 40 mil pesos de forma inconmutable. En ese sentido, poco o nada ha hecho la Cámara de Diputados para emitir una regulación de tarifas en operativos de alcoholemia. Aunque todos los municipios deben regir sus operativos y multas en base a normas únicas emitidas por la Comisión de Prevención de Accidentes y Ley de Tránsito, no se debe agraviar el derecho ciudadano, solo se debe asegurar el vehículo sin incurrir en la detención del infractor y pagar multas con trabajo comunitario y no a través de la corrupción o abuso de autoridad, como lo registrado en Santa Lucía del Camino, donde un elemento de la policía vial disparó a un estudiante por evadir el operativo, momentos después murió en el hospital. Meganoticias con Ibai Gorria